Mi orgullo me sacó Su humildad Puso el jardín en mí Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo Mi orgullo me sacó Del jardín Su humildad Puso el jardín En mí Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor Porque su amor no se compra Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús 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 A Jesús A Jesús A Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús 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 Nuestro Dios reinará Por siempre tú reinarás Nuestro Dios reinará Por siempre tú reinarás Por siempre, por siempre Nuestro Dios reinará Por siempre tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Nuestro Dios reinará Nuestro Dios reinar Nuestro Dios reinará Yeshua 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 Jesús Nuestro Dios Reinarás Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Reinarás Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Reina sobre mi vida Nuestro Dios Reina, reina aquí Reinará Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinará Por siempre Nuestro Dios Tú reinarás Por siempre Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Jejua 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 Yeshua, Jesús, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida, nuestro Dios, reina, reina aquí, reinará. Por siempre tú reinarás, te reconocemos como nuestro reino, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás, 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 tu reinarás, tu reinarás. De ser un buen 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 Yeshúa Yeshúa Jesús Nuestro Dios Reinarás Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Reinarás Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Reina Sobre mi vida Nuestro Dios Reina Reina Reinará Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Te reconocemos Te reconocemos Te reconocemos Como nuestro Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Por siempre Por siempre Tú reinarás Por siempre Nuestro Dios Nuestro Dios Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Jejúah 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 Reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida, nuestro Dios reina, reina aquí, reinarás, por siempre tú reinarás, te reconocemos como nuestro reino, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás, tu reinarás, tu reinarás, tu reinarás, tu reinarás, Jesúah 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 Yeshua 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 Jesús Jesús, nuestro Dios, reinarás por siempre. Tú reinarás, nuestro Dios. Reinarás, por siempre tú reinarás, nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Reina sobre mi vida, nuestro Dios. Reina, reina aquí, reinarás, por siempre tú reinarás. Te reconocemos como nuestro reino, nuestro Dios. Reina, reina aquí, reina aquí, reina aquí. Señor, Señor, nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Tú reinarás. Tú reinarás. Tú reinarás. Tú reinarás. Tú reinarás. Jesús. 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 Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Por siempre tú reinarás. Por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. 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 Reinará, por siempre Tú reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás Yeshua, Yeshua Jesús, nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás 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 Nuestro Dios reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre Tú reinarás Nuestro Dios reinará, por siempre tu reinará, por siempre, por siempre, nuestro Dios reinará, por siempre, tu reinarás, tu reinarás, tu reinarás Yeshua Yeshuah Jesús, nuestro Dios, reinarás por siempre. Tú reinarás, nuestro Dios, reinarás por siempre. Tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, reina sobre mi vida. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, tu reinarás por siempre. Tú reinarás, tu reinarás por siempre. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, tu reinarás por siempre. Tú reinarás, tu reinarás por siempre. Tú reinarás, tu reinarás. Tú reinarás, tu reinarás. Nuestro Dios reinarás. Nuestro Dios reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre. Nuestro Dios reinará por siempre. Yeshua, Jesús, nuestro Dios, reinará por siempre. Tú reinarás, nuestro Dios, reinará por siempre. Tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, reina sobre mi vida. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, tu reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, tu reinarás. Por siempre. Tú reinarás, tu reinarás. Tú reinarás. Tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre. 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 Dios reinará por siempre. Dios reinará por siempre. Tú reinará por siempre. Nuestro Dios 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 reinará por siempre. Yeshua 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 Yeshúa 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 Jesús Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Reina sobre mi vida Nuestro Dios Reina Reina aquí Reinará Por siempre Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Nuestro Dios Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Yeshúa 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 Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Reinará Por siempre Por siempre Nuestro Dios Reinará 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 Por siempre Por siempre Nuestro Dios 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 Yeshua 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 Yeshua